Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así hoy su ausencia me lastima No la supe valorar me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño 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 Que la gente diga, que la gente abre, si aún me quieres regresa conmigo, lo demás no me importa. No me importa, que me hayas cambiado por él, no me importa, que la gente diga, al verte a mi lado, no le quiere a él. No me importa, que la gente diga, que la gente abre, si aún me quieres regresa conmigo, lo demás no me importa. No te vayas sin decirme adiós, fue muy bello pero no hubo amor. Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dile adiós. A mi corazón hambriento, le servirá de alimento, el beso y esa sonrisa, una simple caricia, que por siempre guardaré. Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete. Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso, adiós y buena suerte. No te vayas sin decirme adiós, no te vayas sin decirme adiós. Dime adiós, viste todo, nunca el corazón, regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dile adiós. Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete. Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso, adiós y buena suerte. Porque si no eres culpable, no pudiste amarme y ahora ya te vas. Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete. Porque si no eres culpable, no pudiste amarme, adiós y buena suerte. A solas. Y contemplando tu retrato, viene a mi mente mil detalles del amor, de los odios. Mi alma, que por las noches en tu almohada, que en cada día del destino de tu piel, de tu piel. Y te amo, aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel. Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel. Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, te amo, te amo. Te amo, aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel. Te amo, aunque presente no esté tu cuerpo, te siento fiel. Te amo, te amo, te amo. Te amo, aunque me digan que amor de lejos es de perder. Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez. Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel. Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de vivir. Pobre tonto, no pensé que de amarme se cansaría. Fui tan ciego, nunca vi el amor que me ofrecía. Fui tan sordo, no escuché decir cuanto me quería. No esperé un final así. Hoy su ausencia me lastima, no la supe valorar. Me dio amor a manos llenas y ahora que me encuentro solo, ruego a Dios que aún me quiera. Tras tus pasos ahora voy, y llorando como un niño. limosnero, limosnero de tu amor, limosnero de cariño. Tras tus pasos ahora voy, y llorando como un niño. Llorando como un niño, limosnero de tu amor, limosnero de cariño. limosnero de tu amor, limosnero de cariño. Llorando como un niño, limosnero de cariño. Hoy sin quererme he dado cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa que la gente diga Que la gente abre Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo No, lo demás no me importa No, lo demás no me importa No, lo demás no me importa No te vayas sin decirle adiós Fue muy bello pero no hubo amor Regálame una sonrisa Y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dile adiós A mi corazón hambriento Le servirá de alimento El beso y esa sonrisa Una simple caricia Que por siempre guardaré Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque se lo eres culpable No pudiste amarme Y ahora ya te vas No te vayas sin decirle adiós No te vayas sin decirle adiós Viste todo nunca el corazón Regálame una sonrisa Y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dile adiós Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso Adiós y buena suerte Porque se lo eres culpable Porque se lo eres culpable No pudiste amarme Y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso Da la vuelta y vete Porque se lo eres culpable No pudiste amarme Adiós y buena suerte A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles Del amor De los sueños Mi alma Que por las noches En tu almohada Que en cada día Del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente no esté Tu cuerpo Te siento fiel Te amo Te amo Aunque me digan Que amor De lejos Es de perder Te amo Soy quien comparte Tus sentimientos Tu desnudez Si te amo Te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Hoy sin querer me he dado cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres Regresa conmigo Lo demás No me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres Regresa conmigo Lo demás No me importa Pero no te quiero No te vayas sin decirle adiós, fue muy bello pero no hubo amor Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dile adiós A mi corazón hambriento, le servirá de alimento, el beso y esa sonrisa, una simple caricia, que por siempre guardaré Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque se lo eres culpable, no pudiste amarme y ahora ya te vas No te vayas sin decirle adiós, viste todo, nunca el corazón Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa, dame un beso y luego dile adiós Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto, ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque se lo eres culpable, no pudiste amarme y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando, no, no me hagas caso, da la vuelta y vete Porque se lo eres culpable, no pudiste amarme, adiós y buena suerte A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente mil detalles del amor De los odios Mi alma Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino De tu piel De tu piel Y te amo Te amo Aunque presente no esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Si te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque presente no esté tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Y te amo Te amo En la distancia, en tu presencia, en el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías alguna vez Te amo 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 Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así hoy su ausencia me lastima No la supe valorar me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño 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 Limos pizza Limosna Y que aún te acuerdas de mi No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa que la gente diga que la gente abre Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás no me importa 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 ¡Suscríbete! 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 Aren't you something to admire Cause your shine is something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone and the glare makes me hard to find Just know that I'm always parallel on the other side Cause with your hand in my hand and a bucket full of soul I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the past, I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The fake and see the sand in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby, it was easy Coming back into you once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely a seven And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can never change without you You reflect me, I love that about you And if I could I would look at us all the time Cause with your hand in my hand Baby, it was easy coming back into you once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me My mirror staring back at me Oh, I couldn't get any bigger Oh, with anyone else beside of me Oh, and now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that sat in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby, it was easy Coming back into you once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror Oh, my mirror staring back at me Oh, I couldn't get any bigger Oh, with anyone else beside of me Oh, and now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me It's like you're my mirror Oh, my mirror staring back at me Oh, I couldn't get any bigger Oh, with anyone else beside of me Oh, and now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror Oh, my mirror staring back at me Oh, I couldn't get any bigger My mirror staring back at me A solas Y contemplando tu retrato Viene a mi mente Que mil detalles del amor Que por las noches en tu almohada Que en cada día del destino De tu piel De tu piel De tu piel Si te amo Te amo Te amo En la distancia En tu presencia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Aunque presente Aunque presente Aunque presente Aunque presente en este tu cuerpo Te siento fiel Te amo Aunque me digan que amor de lejos es de perder Te amo Soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez Y te amo Te amo En la distancia En tu presencia En el verso aquel Te amo Si discutimos por tonterías Alguna vez Te amo 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 Te amo